El pájaro loco en el barco embrujado de Loquillo. Muelle 13 ¡Ah! ¡Vaya a alta mar! ¡Ve al mundo! ¡Comida gratis! ¡Qué bien! ¡Eso es para mí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está la comida? ¡Esperen! ¡No esperen! ¡Mmm! ¡Tienen al marido equivocado! ¡Uy! ¡Una fiesta de disfraces! ¡Cha, cha, cha! ¡A eso me quiero integrar! ¡Atención! ¡La línea de la comida! ¡Aquí! ¡Presente! ¡Porquí! ¡Presente! ¡Thompson! 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 Responde cuando el Capitán Redwood diga tu nombre, Thompson. ¡Ah, guarden! ¡Yo no soy Thompson! ¿A qué te refieres con que no eres Thompson? ¡Fuimos por ti al muelle como querías! ¡Ay, esto es muy aburrido! ¡Yo vine aquí por la comida gratis! ¡Si tú no eres Thompson, entonces ¿cuál es tu nombre? ¡Soy el pájaro loco! ¡Bien! ¡Ese es un buen nombre para un marino! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero tu pata de palo! ¿Dónde está? ¿Pata de palo? ¡Esta es una pata de palo! ¡Todo pirata verdadero tiene una pata! ¿Verdad, marinos? ¡Sí, todo de palo! ¡Todo pirata de palo! Él no es un pirata, Capitán. Ella es una de esas extrañas criaturas... ...terrestres. ¡Ey! ¡No me digas así! Capit, tiene su espada. ¡Ve por ella! ¡Todo pirata de palo! ¡Soy el no famoso pirata Mac Picotazo, el azote de los Siete Mares! ¡Ah! ¡Auch! ¡Es olendor! ¡Marinos! ¡Tenemos a un polizonte! Y ya sabes lo que eso significa. ¡Sí, Capitán! ¡Sí! De hecho, no. No, no, Capitán. ¿Qué pasa cuando hacen algo que no está bien? ¿Nos castiga? ¡Exacto! Así que tenemos que... Castigarlo. Sí, que sufra. No puedo hacer eso. Eso no lo sé hacer. ¡Ah, qué bien! ¡Llénenlo de brea y de plumas! ¡Ah, brea tengo plumas! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Y ya no nos queda brea! ¡Llévenlo a la mesa! ¡Sí! ¡Átenlo a la mesa ahora! ¡Uy, qué pena! Soy demasiado pequeño para atarme. ¡Ya me voy a casa! ¡No tan rápido, marino de agua dulce! ¡Ya sé! ¡La plancha! ¡Caminarás por la plancha! ¡Caminarás por la plancha! ¡Caminarás por la plancha! ¡Puedes despedirte! ¡Ahora! ¡Qué se le haces a los tiburones! Estas sí son vacaciones. Y sin comida. ¡Esperen! Yo les puedo ser muy útil. ¿Por qué? Bueno, soy un pájaro carpintero. ¿Pájaro carpintero? ¿Cuál es ese pájaro? No sé. ¡No! ¡No necesitamos un apestoso pájaro carpintero! ¡Mire! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¿Podrías hacer una calavera y flores? ¡No hay nada como un tarro de cerveza! ¡Ay! Quiero decir, es de cereza. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Capitán? Bueno, ya saltamos a los otros barcos. Sí. ¿Y el ataque? Ya se hizo. Ya cantamos en el mar. La vida es más sabrosa. Hasta en versión tango. ¡Ay! Entonces creo que ya no hay nada más que hacer. ¡Ya hicimos todo lo que hace un pirata! ¿Qué tal amotinarse? ¿Qué es eso? Amotinarse es como una gran fiesta y te apoderas del barco. ¡Qué bien! Oye, ¿por qué no hacemos una fiesta amotinada? Vamos a amontonarnos, hijo. Amotinarnos. ¡Motín, motín, motín, motín! ¡Mai! ¡Motín, motín, motín! ¡Mai! ¡Mai, insurrectos! ¡Pagarán por esto! Muy bien, marinos. Soy el nuevo Capitán y debemos seguir el mismo curso. ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Pórtense muy mal! ¡Hasta la vista! ¡Qué bien! ¡Comida gratis! ¡Bufete escandinavo! ¡Eso es para mí! ¡No, señor Morsa! ¡No! ¡Todo es un truco cruel! ¡Son piratas y el barco tiene una mesa de castigos y una tabla de brea! ¡Y bueno, al fin, ¡son fantasmas! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy gracioso! ¡Piratas fantasmas! ¡Mmm! ¡Por eso se llama loquillo! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Esperen! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No otra vez! Winnie Carpintera en mal día para el cabello ¡Qué horror! ¡Odio el negocio! ¡Ah! ¡El salón de Winnie está acabando conmigo! ¡Tengo que robarle a alguna de sus clientas! ¡Ay! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Hace mucho que no veníamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Se solicita peluquero! ¡Mmm! ¡Yo conozco al ideal! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¡Soy Leroy! ¡Y tu hombre para el trabajo! Creo que voy a aceptarte. Tengo mucha gente. Oye, ¿podrías atendernos a nosotras primero? ¿No hay modo de que me atiendas a mí primero? ¡No! ¡A mí! ¡A mí, Winnie! ¡Estás contratado! Dime si necesitas algo y luego vendré a verte. Lo único que necesito es alguna de tus clientas. Les voy a dar un líquido especial para que no les quede un pelo de tontas. Por aquí, señoras. Primero hay que lavarles el cabello. Mi cabello tiene que ser tratado con mucho cuidado. Y yo quiero que el cabello de Pichi sea como el mío. Yo necesito un shampoo y que me depides las tiernas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y al animalito también. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es estupendo! ¡Esto es excelente! ¡Y también voy a ser rico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿El pájaro loco en qué temperamento? Meini, ese mal temperamento que tienes va a acabar contigo si no tienes cuidado. Si no puedes controlar tu rabia, te va a acarrear muy serias consecuencias. ¿Rabia? ¿Yo? Pero, doctor, me sorprende que diga eso. ¿Sabe que yo soy la imagen de la calma y la serenidad? ¡Perfecto! ¡Vas por buen camino! ¡Ten tu cuenta! ¿Ves a qué me refiero? ¡Veamos qué hay en la agenda para este día! Dormir, 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 más dormir... ¡Los Juegos Montañosos! ¿Tengo que tranquilizarme? Quizás solamente tenga que dormir. Eso me ayudará a calmarme. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Me estoy preparando para los Juegos Montañosos! ¡Tú no eres un escocés, sino un pájaro carpintero! ¿Acaso estás ciega, mujer? ¿Qué no ves mi melena roja? Soy carpintero de nacimiento. Pero escocés, por la gracia de Dios. Bueno, Juegos Montañosos o no Juegos Montañosos, yo tengo una enfermedad. Esta es una casa de huéspedes y conoces las reglas. ¡Tienes que estar callando! ¡Estás agravando mi condición! ¿Qué no ves que estoy tratando de relajarme? Practicale afuera si usted quiere. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es una hermosa mañana escocés! ¿Y cómo voy a practicar en este día tan lluvioso? Tendré que practicar adentro. Tengo que practicar para el evento más grande de lucha libre con el monstruo del lago Ness. Así que, lo que voy a hacer es usar a Nessie. ¡Ay! ¡Qué ves muy poderoso esta temporada, Nessie! ¡Pero no eres rival para el pájaro escocés! Tal vez una buena taza de té, tranquilice mis nervios. ¡Oh! ¿Qué están haciendo allá arriba? ¡Que me están bajando la presión! ¡Yeehú! ¡Ya te estoy dominando, Nessie! ¿Ahora qué está sucediendo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Si envuelvo este grillete en una toalla! ¡Solamente hará un poco de ruido! ¡Te digo que estás loco! ¡No solo has interrumpido mi descanso y destruido este cuarto! ¡Sino que me estás crispando los nervios! ¡Pero qué hay con los juegos montañosos! ¡No me interesa! ¡Tengo que descansar! ¡Uy! ¡Lanzamiento de martillo! ¡¿Qué haré?! ¡Tengo que entrenar para el lanzamiento de roca! ¡Para mí esto será como quitarme una piedra de los ojos! ¡Está bien! ¡Ah! 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 ¡Jarraco! Acabaste con tu paciencia. Y no solo voy a volver a decirte que te calles. ¡Estás agravando mi condición! ¡Oh, Dios! ¡Mi condición! ¡Tengo que llamar al doctor! Solo tranquilízate. ¡Ya no lo puedo resistir! Cuando sientas que te estás poniendo mal, solo cuenta hasta diez. ¿Qué? 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 ¿Hasta diez? ¡No puede ser! Deje mi tronco en el casillero del gimnasio. ¡Soy una vergüenza para mi clan! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Ay! ¡Ese es un regalo de los dioses! El contar es muy relajante, Meini. Inténtalo. Anda. ¿De acuerdo? ¡Allá voy! ¡Otra! ¡Tos! ¡Tres! ¡Ay! ¿Pero qué hice? ¡Seguramente me van a expulsar del clan! ¡Ay! ¡Pero qué porquería es esta! Esta infeliz tiene mal puestos los cables. La voy a ayudar. A ver... ¡Colocaré los recuerdos de su niñez a su mal humor! ¡Por todos los escoceses! ¡Con esto quedará bien! ¡Qué hermosa te dejé! ¡Quedaste como nueva! ¡Ese animal desquiciado lo está volviendo a ser! ¡Esta vez le voy a enseñar quién soy! ¡Lo voy a... ¡El pajero loco es muy lindo! Chilly Willy en una clásica caricatura helada Chilly Willy en... La leyenda del Duerme Tenini Oye en esa canción a lo lejos, lleva por nombre la leyenda del Duerme Teniniño. Todo empezó a bordo de mi barco hace 20 años. Tuvimos una buena pesca de atún de aleta azul. Ahora a los osos polares les gusta el pescado y también a los pingüinitos. ¡No entre! ¡Cuidado con el perro! ¡Biao! ¡Achoo! ¡Achoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Achoo! ¡Gracias! ¡Gracias!